Vamos a grabar, no hay problema. Entonces, ya tenemos el tema del día de hoy, que es conteo de figuras. Y aquí tenemos el conteo de figuras geométricas planas convexas, ¿ya? Un segmento, sabemos muy bien, profesor, un segmento es una porción de recta. Exactamente, es la definición correcta de segmento. ¿Listo? Puede ser grande, enorme, 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 como pequeña, 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 ¿no? El segmento, ¿no? De quien se está hablando. Correcto, mira, aquí tenemos si se consideran los puntos, mira. Y abajito decimos si se consideran los espacios. Si uno considera los puntos, tenemos diferente fórmula, ¿no? Para poder hallar el número de segmentos, ¿correcto? Entonces, para nosotros hallar el número de segmentos, diremos, profe, para cuando yo considero los puntos de este segmento, para poder hallar, yo tendré esta fórmula, ¿no? Es m por m menos 1, todo eso sobre 2, ¿ya? En la fórmula. Pero, ¿qué pasaría si nosotros ya no consideramos los puntos? Mira, como se ven ahí, el 1, el 2, el 3, mira, están aquí, ¿no? Respectivamente están esos puntitos, está contándolos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ahora yo no cuento eso, si no considero los espacios, ¿no? Entre separación y separación de cada segmento. En este caso es esta separación, esta separación, esta porción, esta porción, esta porción. O, en otras palabras, es los segmentos individuales, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la fórmula para nosotros? Es, sí, sí, ya no es número. Listo. Entonces, número de segmentos, para este caso, cuando yo considero los espacios, es el siguiente, que es n por n más 1, todo eso sobre 2, ¿no? Ay, qué bonito, profe. Excelente. No hay problema, ahí tenemos ejercicios para poder resolver el día de hoy, ¿ya? Sí, cae. El rocket. Ya, ahorita hablamos de snowplugs. Ya, continuamos, ¿ya? Entonces, como bien digo, ya tenemos dos fórmulas aquí, ¿no? Para recordar, cuando se consideran los puntos y cuando se consideran los espacios. De igual manera, mira, tenemos el número de ángulos agudos, ¿ya? Ángulos agudos, ¿qué quiere decir? Menores a 90 grados, ¿no? Listo. Así, flores, exactamente. Vamos a ver, un ratito. ¿Qué es lo que se encuentra, ves? Ya. Entonces, mira, para poder hallar estos ángulos, de igual manera, pues, vamos a tener la consideración. Cuando encontramos cada rayito, contamos cada rayo, mira, el rayo 1, el rayo 2, el rayo 3, el rayo 4, el rayo 5, hasta un rayo M, ¿no? Mira, esos son los rayos, ¿ya? Los rayos. Podemos poner desde un rayo O hasta el A, ¿no? Del rayo OA, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Es uno. Del rayo OB, ¿no? Podemos decir, es el otro. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta un M. Entonces, cuando yo vea esto, cuando yo tomo, cuento esos rayos, voy a tener, cuando vale M, ¿no? Número de ángulos, para mí, para mí, es igual a qué? A M por M menos 1, todo eso sobre 2. Pero, ¿qué pasa cuando yo cuento? Ya, ya hemos visto que toma las clases echadas. Sí, no te me salió, ya te puse una lista. Ya, listo. Nos hizo dar un gatito de río. Ya está, ok. Mira, tenemos, cuando contamos solamente los rayos, la fórmula es M por M menos 1, todo eso sobre 2. Y contamos, cuando contamos el ángulo individual, que estamos viendo aquí, presentado por estas, 1, 2, 3, hasta la N, su número de ángulos, para mí, será M por M más 1, todo eso sobre 2, ¿verdad? Mira, qué bonito. Perfecto, mira, ahora, tenemos el número de triángulos. Mira, y tenemos varios casos, ¿no? Mira. Caso 1, caso 2, caso 3, y este también creo que es un caso adicional al caso 3, no hay problema. Tenemos todos los casos para poder desarrollar. Correcto. De igual manera, mira, aquí, cuando contamos estos espacios, pues mira, ¿no? Estos espacios. Y nos sale como M, ¿no? Para eso también tenemos nuestra propia fórmula, ¿no? Número de triángulos. Cuando tomamos los puntos, o sea, las separaciones, ¿no? Correcto. Entonces, tendríamos nuestra fórmula que es, para nosotros, al igual que todas. M por M, menos 1, todos esos sobredores. Pero, ¿qué pasaría si tomo los triángulos individuales? Número de triángulos es igual a M por N más 1, todos esos sobredores. ¿Ya? Ahora. Ahora, nosotros, para el caso número 2, eso es para el caso 1, ¿no? ¿Listo? Cuando yo tomo M, como los lados adicionales. Sí, a ver, por favor, apague este micro. Y N, para nosotros, es el espacio de un triángulo, ¿no? Simple, ¿no? ¿Listo? Para el caso número 2, tenemos, mira qué bonito, es solamente está teniendo en consideración los espacios simples, ¿no? De cada triángulo, ¿no? En este caso es 1, 2, 3, 4, hasta un N, ¿verdad? Hasta un N. ¿Listo? Y después, lo que está contando para poder hallar el valor de N, es las bases, las bases de cada triángulo, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, hasta un N mayúsculo, ¿ya? Este es para el segundo caso, cuando nos pide hallar el número de triángulos, en esta figura, en este tipo de figuras, ¿ya? Y la fórmula es la siguiente. Número de triángulos es igual a N por N más 1, todo eso sobre 2, y esto a su vez, multiplicado por quién? Por un N, ¿ya? Y multiplicado por un N. Para un caso 3, aquí como ven ustedes, tenemos el caso 3, ¡Ah, profe! Esto ya no es parecido al caso 2, sino que se entrelazan, ¿no? Desde un punto de inicio hasta el final, ¿no? ¡Listo! Aquí tenemos 2, desde 1 hasta un N, y desde un 1 hasta un N, ¿ya? Y la fórmula para poder hallar el total de triángulos que puede existir en este tipo de figuras, sería la siguiente. Número de triángulos es igual a M por N, ¿ya? Todo eso por M más 1, M más 1, disculpen, M más N, me estaba equivocando, M más N, ¿listo? Todo eso sobre 2, ¿ya? Este es el segundo caso. Este es el caso 3A, y este es el caso 3B, ¿ya? ¿Qué pasaría? Mira, estos dos M y N son distintos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si este M, N, y este N son iguales, ¿correcto? Si son iguales, ya no aplico la misma fórmula. Esta fórmula ya no aplico. De frente se reduce a lo siguiente. Número de triángulos es igual a N al Q, ¿ya? Esa es la fórmula, ¿listo? Siguiente. Ah, mira, profe, sigue teniendo casos usted. Claro que sí, hay casos, ¿ya? Mira, un cuarto caso. Este, de esta forma, ustedes observan, por favor, observan. ¿Se nota? Sí, ¿no? Ya. A ver, mira, tenemos este cuarto caso donde está, mira, va un tipo de, un tipo de triángulo que se está formando, ¿no? De a poquito se va alargando, ¿no? Se va alargando. Y aquí tenemos N, N-1, desde 1, 2, 3. Profe, ¿por qué 1, 2? Porque aquí también está contando 1, 2, las bases, pues, 1, 2. Y así va contando, sucesivamente, ¿no? Por eso te sale 3, 2, 1, ¿verdad? Eso es lo que te tienes que dar cuenta. Aquí es 1, aquí también es 1. 1, 2, 3, 2. Ya, entonces, vamos a seguir, ¿ya? Disculpen la interrupción. Ya, entonces, mira, tenemos eso. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, y aquí tenemos 2, de los triángulos normales, ¿no? Los simples, ¿ya? Sin contar cuántos triángulos para arriba hay, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir de frente, pues, como estos dos son iguales, ¿listo? Podemos decir lo siguiente. Número de triángulos, ¿ya? Número de triángulos. Para este tipo de casos, es N por N más 1, ¿ya? Todo eso a su vez multiplicado por un N más 2, y todo esto entre 3, ¿ya? Listo. Mira, este es un caso 4A, y este es un caso 4B. ¿Listo? Mira, si te das cuenta, si yo hago un corte aquí, hago un corte, mira, como te observo acá, hago un corte, me estaría quedando más o menos como esta figura de aquí, mira. Si te percatas, hago un corte, desaparezco todo esto. Ay, Dios, disculpe. Ya. Entonces, mira, yo hago un corte aquí, como se observa. Mira, tenemos un corte. Entonces, nosotros diremos, ah, profe, si esto es un corte, aquí está, pues, mira, aquí está, mira, esa porción, si eliminamos todo esto de aquí, mira, lo borramos, quedaría de esta forma, más o menos, mira, ¿se observan ahí? En el caso B, se observa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo aplico esta misma, no es la misma fórmula, ¿no? Aquí tengo que aplicar otra fórmula. Listo, profe. Entonces, para este caso, yo diré lo siguiente. Ah, profe, para este caso, la fórmula será, número de triángulos, es igual a qué? Como sabemos que esto va desde 1, 2, 1, 2, 3, y acá será n menos 1, 1, 2, 3 puntos extensivos, podemos decir lo siguiente, ¿no? La fórmula para esto es n por n más 1, ¿listo? por 2n más 1, y esto, ah, no, me estaba equivocando, disculpen, 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 es n por n más 1, todo por n más 2, es igual a la otra, ¿no? Pero aquí, diferencia no es entre 3, sino es entre 6, ¿ya? Listo. Entonces, ya sabemos las fórmulas para todos los casos posibles que estamos viendo en este día de hoy, que es segmentos, ángulos y triángulos, ¿ya? Ya sabemos, y podemos resolver estos ejercicios que vemos aquí. Hallar el número de segmentos en la siguiente figura. Sí, hija, dime, me levanto la mano. Sí, sí, tome el listo, no te preocupes, a ver, por favor. Tema,